Música Pero me está pronto Música No lo estás subiendo Y lo estoy viviendo Sin quererlo Acercarte más Y más Y más Pero mucho más Y desame así 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 Como dices tú Acá sorprendes A desesperarme Fé con Dios a darme Y sé de eso tuyo Que te envío yo Música Pero me está pronto Porque estoy sufriendo No lo estás sufriendo Que no estoy queriendo Sin quererlo tú Acercarte más Música Música Así, 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 como deseas tú, acá sobre ti, a veces, señores, ven por Dios a darme, ese es otro día, que te pido, vio.